Es un gusto darles la bienvenida a esta emisión especial de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILFE. Gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros la siguiente media hora en la que les presentaremos algunas de las entrevistas sobresalientes que hemos realizado a distintos expertos sobre diversos temas. ¡Comenzamos! El destacado periodista y crítico de televisión Álvaro Cueva visitó el estudio de Horizonte Iberoamericano y sostuvimos una amena charla con él, misma que reproduciremos enseguida. Hoy en Horizonte Iberoamericano nos visita el periodista y crítico de televisión Álvaro Cueva, quien es licenciado en comunicaciones por el TEC de Monterrey. Ha escrito miles de artículos en diversos medios impresos desde 1987 y es autor de varios libros especializados. Como jurado, ha participado en eventos como el Festival y Mercado de la Telenovela en Iberoamérica, el Festival Pantalla de Cristal en México y el Festival de Video Universitario en Venezuela, además de que su presencia en los medios electrónicos es constante. Bienvenido Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí contigo, Irma. Muchas gracias. Es un honor, de veras. No, gracias a ti, de verdad. Oye, pues quisiera que me platicaras un poco sobre cómo es el papel actual de la televisión de la educación frente a las tecnologías de información y comunicación. Es decir, ¿se complementan, se contraponen? Mira, estamos en un momento muy especial de la historia de la comunicación en el mundo. Obviamente, todo lo que tiene que ver con tecnología, todo lo que tiene que ver con internet, redes sociales, tiene un peso bárbaro. Pero no debemos olvidar lo demás. ¿Por qué? Porque para bien o para mal, los medios tradicionales siguen siendo los más influyentes, los más poderosos, los de mayor penetración. Y cuando estamos hablando de algo con un valor tan, 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 pero tan grande como la educación, pues precisamente hacia ahí es a donde tenemos que ir. El caso de tecnologías, el caso de redes, el caso de internet, es un muy buen complemento y en algún momento será una pieza, bueno, clave. Hoy tenemos que jugar en equilibrio y hoy, sobre todo, tenemos que respetar, tenemos que participar en ambos lados. Sí, van de la mano, ¿no? Claro. Bueno, y de la diversidad de todos los géneros que existen de educación, ¿cuál crees que encaja más en el concepto de televisión educativa? Absolutamente todos los formatos que se utilizan en la televisión pueden y deben ser utilizados por la televisión educativa. Ojo con lo que estoy diciendo porque hay personas que le tienen miedo a los reality shows, que le tienen miedo a los talk shows, a las telenovelas. Y estos formatos que apoyan géneros muy específicos son, tal vez, los que más tendríamos que estar trabajando para filtrar estos contenidos que tanto nos interesan, que tienen que ver con cultura, que tienen que ver con educación. Sí, claro. Usar todas las herramientas para... Tú sabes, por ejemplo, el gran poder que tenían las telenovelas educativas que hacía Miguel Sabido en los años 70, las que se llegaron a hacer a principios de los 80. Imagínate todo lo que podríamos hacer con telenovelas didácticas hoy. Y aunque la gente diga, no, es que la telenovela va de salida y la serie, no. Perdón, pero no. La telenovela sigue siendo la gran reina de la influencia en nuestro país y en muchos países del planeta. Yo quisiera que a esas alturas del siglo XXI retomáramos eso. Regresáramos. Pero además, con los beneficios que tenemos hoy. Porque hoy producir es más barato, porque hoy tenemos otras tecnologías. Está más fácil, sí. Sí, y además, hoy tenemos una libertad de expresión que no teníamos en los años 70. Y no hablo nada más de México, hablo de todo el mundo. Entonces podríamos conseguir cosas fabulosas. Más información, más todo, claro, sí. Y me encanta que toques el tema de información porque yo creo que es algo que necesita toda la gente. Informarse, informarse desde cómo usar las tecnologías hasta... Para la educación, sí. Cómo cuidarse y cómo ser mejores seres humanos. Sí. Bueno, te voy a cambiar tantito el tema. Claro, claro. Este, ¿cuáles son las diferencias entre los conceptos de televisión educativa que hay aquí en México respecto a todo el mundo? ¿Y cuáles son? Ya ves que se cambia el concepto. No sé si tengas algún ejemplo que nos pueda dar. Mira, he tenido el privilegio de viajar a diferentes festivales y a diferentes encuentros donde hay investigadores de todas partes del mundo. Y, por supuesto, intercambiamos opiniones. Yo participo desde una perspectiva muy peculiar porque yo soy crítico de televisión. Sí. Entonces, digamos que yo les llevo un complemento a lo que ellos hacen. Y el resultado es muy interesante. ¿Qué ocurre? Bueno, en todas partes del planeta la educación es prioridad, pero nosotros, y hablo de América Latina, y hablo como ya muy específicamente de México, nos quedamos como en una realidad distinta. ¿Por qué? Porque tristemente nosotros hemos avanzado a otro ritmo respecto a las otras regiones del mundo. Entonces, cuando hablas de educación en México, tal vez hablas de cosas que no necesariamente son las que se manejan hoy en Corea, que no necesariamente son las que se manejan hoy en Europa del Este. Y ahí es donde tenemos que empezar a preocuparnos, porque tenemos que esforzarnos más para ponernos al día. Sí, claro. Finalmente es educación. Finalmente es una invitación al progreso, pero sí tenemos que comenzar a variar el menú, y sí tenemos que actualizarnos si al final queremos llegar todos al mismo punto. En otros países, la televisión educativa tiene un peso grande dentro de la sociedad. Sí. ¿A qué me refiero? A que hay contribuyentes que pagan impuestos por televisión educativa, a que hay grandes empresas públicas como BBC, que generan contenidos que no le piden nada a los de HBO, o a los de AMC, o a los de Showtime, en calidad y en éxito económico, que finalmente son empresas, y llamémosle empresas entre comillas, educativas, culturales. ¿Y dónde están las nuestras? ¿Y dónde están nuestras producciones tipo BBC? Y estoy hablando como que de casos muy concretos, porque si te vas a Asia, por ejemplo, te puedes encontrar en Seúl cosas insólitas para nosotros, como que los medios educativos le dan dinero a los medios privados para que hagan música pop. Sí, no, cosa que aquí no sucede, ¿verdad? ¿Y por qué música pop? Porque con la música pop tú le llegas a más gente, y obviamente lo que a todos nos interesa en educación y cultura es llegar a más gente, ¿no? ¿Qué valores de producción resaltarías de la televisión educativa aquí en México y Latinoamérica? Yo admiro mucho a la gente que trabaja en televisión educativa en México y en general, en toda América Latina, porque son guerreros. Trabajamos, y me incluyo, con muy pocos recursos económicos, pero a pesar de eso, generamos contenidos de primera línea y vamos a la vanguardia en muchas situaciones editoriales, que son las que no necesariamente se ven en pantalla, ¿sí? Son las que están ahí, pero que a lo mejor no se traducen en una escenografía bonita, en una cámara robótica que da vueltas en el aire, que está controlada por él y dices que tú estás moviendo desde no sé dónde, pues no, ¿verdad? No tenemos eso, pero tenemos gente educada, preparada, de la mejor, que ahí está todo el tiempo, y ese es un valor que no encuentras en ninguna otra parte, ¿eh? De repente me tocan lugares como Japón que no dan crédito cómo trabajamos los mexicanos, porque aquí, o sea, vamos a decirnos la verdad, si tú tienes que dejar de comer porque tienes que continuar con el programa, pues dejas de comer, no pasa nada, y te quedas sin dormir, no, 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 allá, pero ¿cómo vas a hacer eso? Así corte, no, ¿cómo? ¿sí? Y es una cuestión cultural y es una cuestión que habla desde nosotros muy bien de nuestras ganas de hacer, de nuestras ganas de avanzar. El esfuerzo, ¿no? Más que nada. Y en el resto del mundo lo que más vale es la gente. Entonces, estamos bien. Yo creo que lo que tiene que medir a la televisión educativa en el futuro es lo mismo que mide hoy a la televisión privada. El éxito traducido en audiencias. Tu programa en televisión educativa tiene que tener la misma audiencia que el noticiario más importante de la cadena nacional privada más vigorosa. Solo así vamos a decir, ándale, estamos bien, estamos de igual a igual, ¿sí? Y tenemos que llegar a ese punto, ¿eh? Es fabuloso cuando tú viajas y escuchas a los franceses... Hablar de... Pero te dicen así, mi televisión. Entonces, tú la comienzas a analizar y dices, es que es muy distinta y ellos te empiezan a dar argumentos y es como un orgullo patrio, una cosa tan hermosa. Y luego, tristemente... ¿Aquí en México? No, en México y en general en América Latina, ¿sí? Tú llegas y, oye, y tu televisión pública... ¡Ay, ni la veas! ¿Cómo que me dices? Además, tú la estás pagando con tus impuestos, ¿por qué me dices que no la veas? Es como si estuvieras tirando el dinero, no seas tonto. Pero bueno, hazlos entender. Soy un gran consumidor de los contenidos educativos que muchas instituciones están produciendo para la Internet. Porque obviamente me interesa el tema. Sí. Y son muy buenos contenidos. Y son buenos contenidos en fondo y en forma. Porque en Internet hay otras reglas. Ahí lo del presupuesto no pesa tanto. No pesa casi nada. Pero te tengo malas noticias. El impacto de esto que es tan bello, es mucho menor a que tendrían si tuvieran, por ejemplo, una señal a la par. Ya no digas del Canal de las Estrellas, de Canal 5, de Gala TV, de estos canales nacionales que a lo mejor no son el número uno, pero que tienen poder. Porque, pues sí, en Internet muy lindos, o sea, ciertos grupos lo ven, pero la tele abierta llega a todas partes. Por lo menos en mi generación la gente prefiere mil veces verlo en una tele, que es para eso, que en Internet que se traba, que bueno. Bueno, qué interesante que me lo digas porque hay una especie como de pose donde ahora la gente te dice, no, es que yo todo lo veo en Internet o en un sistema como Netflix o, claro, video o veo. Pues qué bueno, ¿verdad? Porque tú eres una persona que puede pagar eso y que tiene acceso a una señal lo suficientemente poderosa para que las transmisiones no se interrumpan. Y porque además sabes consumir eso y todo. Pero tú eres, punto y aparte, tú eres un privilegiado económico, educativo y social. El resto de la población no. Y negarle la educación al resto de la población está como feo, ¿eh? Sí, está feo. Entonces, hagamos Internet, triunfemos en Internet, pero luchemos por triunfar acá también. Sí, en las dos, pero más que nada acá, claro. ¿Algo más que desees agregar para nuestro público de Horizonte Iberoamericano? Sí, yo primero que nada quiero felicitarlos por estar aquí, por sintonizar esto, preocuparse por esta clase de contenidos, porque eso se tiene que hacer. Es de veras, para mí, muy, muy grato. Pero también hay una cosa que yo quiero pedirles. Ayudemos a los medios educativos. Ayudemos a los medios culturales. ¿Cómo? Haciéndoles ruido. No nos cuesta nada cuando estamos en Twitter, cuando estamos en Facebook, recomendar un programa de televisión de estos, poner un link con la página de Internet que tiene tal concepto. No nos cuesta nada. Y al final, todos, todos vamos a salir ganando. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, estuvo muy interesante la plática y vamos a seguir tus consejos. Muchísimas gracias. Dos especialistas norteamericanos en educación y emprendimiento estuvieron de visita en México durante un evento celebrado en el TEC de Monterrey y nos concedieron la interesante entrevista que veremos a continuación. En esta oportunidad hablaremos de educación y emprendimiento, para lo cual tenemos a dos destacados especialistas en estos temas, Gary Schoeninger y Tom Brugger. Gary Schoeninger lleva más de 15 años en el campo de la investigación y ha desarrollado programas de educación y desarrollo empresarial en distintas instituciones alrededor del mundo, incluyendo el Instituto de Emprendimiento Cisco y la Fundación Edwin-Marian Kaufman. Tom, Gary, muchas gracias por la entrevista. Gracias. Antes de nada, ¿qué puedes decirnos acerca de la principal tarea de la ELA? Bueno, la ELA existe principalmente para expandir la humanidad a través de un pensamiento empresarial. Realmente estamos tratando de ayudar a las personas a desarrollar y tener una mejor vida. ¿Y qué es exactamente su objetivo principal, además de ayudar a las personas a desarrollar una mejor vida, más específicamente? Bueno, realmente lo que estamos tratando de hacer es demystificar lo que un entrepreneur es y lo que hace que les ayuden a vivir una vida de vida auténtica de empoderamiento. We started by really redefining entrepreneurship education, as it's been taught for so long, as really being flawed. And we've come at it a different way that helps students understand and recognize the power that it unleashes through embracing entrepreneurial thinking and acting. Perfect. And regarding the Ice House Entrepreneurial Program, what can you tell us, Gary? Yeah, so the Ice House is a curriculum, and it's designed to expose all students to the fundamentals of entrepreneurial thinking. It's really what we've seen and demonstrated again and again and again in universities all over the world, is that an entrepreneurial mindset can empower ordinary people to do extraordinary things. And that's really what the Ice House course is about. Okay. Could you tell us something more specifically about the Eight Lessons of Entrepreneurial Life, please? Yeah. So what we've done, we've spent several years interviewing hundreds of entrepreneurs all over the world. And we distilled, you know, all of their stories were very different, different circumstances, different companies, different ideas, different levels of ambition. The Eight Lessons are a distillation of eight fundamental concepts that was pretty much common to all of them. And these eight concepts of entrepreneurship, they transcend socioeconomics, culture, and time. They're very empowering concepts that not only empower, but they inspire. So it would be some of the, one of the main goals would be to inspire people to develop themselves. Yeah. And what most people don't realize is that, you know, to an entrepreneurial mindset, every problem is a potential opportunity. So we're teaching young people to shift away from an avoidance of problems to looking at problems and start to think about how they might solve these problems. Right. Now, Tom, what would you consider the social benefits, the society benefits of this program that you're telling us? The impact to society of this program is significant because it's going to really help students live engaged lives, lives where they fulfill their human potential to flourish. And by doing so, they'll be creating greater opportunity for other people. They'll be contributing more to the economy, to the society, to their life than they take out of it. It really is the thing that lifts all of humanity to a higher level. Perfect. And considering your experience worldwide, what would you tell us about the entrepreneurial culture here in Mexico and Latin America? So I'm going to answer that in two parts. First with Mexico. Mexico is really going through a very exciting period of time. I mean, the opportunity that's here now is astounding. The caution that I have for Mexico is that they now need to seize that opportunity and really accelerate it even greater as a higher priority than it is right now. And I think with all the pieces that are in place now, they have the opportunity to lead Latin America in this economic growth that's driven by entrepreneurship. You really have a unique time in history to lead all of Latin America. The capability is here. It's not, you know, just secluded to something in the U.S. The ability to live an empowered life through entrepreneurship is instilled in all of us, including those right here in Mexico. Okay. Perfect. Okay, Gary, how can you achieve equilibrium between a local and global vision to develop a program? That's a really good question. So one aspect of an entrepreneurial mindset is we're encouraging students to broaden their focus. So if you think about solving problems as a means of empowerment and engagement, then the more problems you can solve, the better off you will be, which encourages students to broaden their focus, to look beyond their just local community and to become aware with empathy on what are the problems. And technology enables young people now to connect with people all over the world. And I think this is a question for both of you guys. What is the profile of new entrepreneurs should have to succeed in our times in the current socio-economic scenario? First, Tom. Well, I would think, I would say one of the most important things they need is perseverance. You know, they cannot expect immediate gratification. Like most things that are worthwhile in life, you have to work hard at them. But I can promise anybody that considers entrepreneurship and pursues it with a passion and a strong commitment to it, there will be few things that will be more rewarding. Gary? So, you know, as Tom said a moment ago, everything is right here in Mexico. Everything you need to succeed is here. It's in the people. What this is really about is a transformation, like a cultural transformation. The desire to be entrepreneurial resides in most human beings. People want to be engaged in solutions. They want to have their work have meaning. As Tom also said, it's not going to be an overnight fix, but this is the potential of people in Mexico to be entrepreneurial. Tom, I don't know if you want to add something for this interview regarding people, the audience of Horizonte Americano, which they are watching right now and probably will be interesting in this program you are developing with tech. You know, thank you for that question. I think if I had the opportunity to speak to the audience, what I would say is, first and foremost, I'm very excited for you. This is an excellent opportunity before you right now to have an active role in changing the future of Mexico for the better, not just for yourselves, but for all of your fellow citizens. So, I encourage you to embrace it, seize the moment, be the change that Mexico needs right now. I promise you, you will not regret it. The Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, Udoal, realiza una importante labor, la cual conocimos mejor gracias a la entrevista que nos concedió su secretario general, el doctor Roberto Escalante Semerena. ¿Qué les parece si la vemos de nuevo? Hoy en Horizonte Iberoamericano, nos visita el doctor Roberto Escalante Semerena, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, Udoal, para hablarnos un poco sobre la importante labor que desempeña la Udoal para promover el mejoramiento de sus universidades asociadas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en el Ilse. Gracias. ¿Nos podría hablar de cómo y cuándo surge la Udoal? La Udoal surge en el año de 1949 en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue una convocatoria que esa universidad hizo en aquel entonces a un poco más de 30 universidades públicas de América Latina y el Caribe, o de América Latina en particular, en ese momento el Caribe no estaba presente, con el propósito de conformar una asociación que tuviera como objetivo principal promover la relación entre las universidades de la región y sobre todo y en particular, de manera muy subrayada, para la defensa de la autonomía universitaria. Este fue el leitmotiv de la fundación de la Udoal en aquel 1949, la defensa de la autonomía universitaria. Ok. ¿Y esta defensa de la autonomía cómo se traduce en actividades? ¿Cuál es el campo de acción de la Udoal? Bueno, la defensa de la autonomía sigue siendo un pilar del trabajo de la Udoal. No hay que olvidar que la defensa de la autonomía universitaria, en este caso, tiene que ver con esa capacidad que las universidades tienen de organizarse para generar nuevo conocimiento. Las universidades son eso, son fábricas de conocimiento, de conocimiento que se supone atiende a problemas que tiene la sociedad y que permiten encontrar soluciones. En una asociación como la Udoal, que es una red de redes, hacerlo de manera conjunta, es decir, en red, trabajando colectivamente, entonces, esta creación de conocimiento generando posgrados conjuntos, realizando seminarios, publicando materiales que tengan que ver con distintos ámbitos de la ciencia y demás, se convierte en una práctica concreta y defensa de la autonomía universitaria. Al respecto de estos programas y estas actividades, ¿nos puede decir en el tema específico de la internacionalización de la educación superior que se lleva a cabo? Por ejemplo, el tema de la internacionalización hoy es la preocupación de las universidades latinoamericanas y del mundo, no solamente las de América Latina y el Caribe. ¿Qué estamos haciendo en este tema, en este asunto relacionado con la internacionalización? Bueno, varias cosas ocupan nuestros quehaceres relacionados con la internacionalización. Uno es el tema de, que es muy importante, es propiciar el reconocimiento de grados y títulos académicos entre las universidades. Hoy día, para un estudiante que va a hacer parte de su entrenamiento a alguna otra universidad, resulta difícil que lo que ha hecho en ese lugar sea reconocido por su universidad, digamos, de origen, su alma mater. Muy ligado a eso está el tema de la evaluación y la acreditación de la calidad de las actividades académicas. Si establecemos estándares que todo mundo reconoce como válidos, que reconoce como de calidad, entonces el reconocimiento de grados y títulos académicos se convierte en algo relativamente sencillo. Si yo voy a estudiar a la universidad de Río de Janeiro y esa universidad está acreditada y la mía, que es la UNAM, está acreditada también, existe un clima de confianza entre mi universidad y la de Río de Janeiro para reconocer lo que los estudiantes están estudiando o lo que los profesores están investigando en ambas universidades. Y otro muy socorrido, que es tal vez una de las primeras expresiones de la internacionalización, es el asunto de la movilidad de los estudiantes, pero también de los profesores e incluso de los funcionarios universitarios. Y hablando precisamente de vínculos, ¿qué oportunidades ve usted en este vínculo entre el ILSE y el UNUAL? Magníficos, magníficos. Creo que esta relación de trabajo que estamos estableciendo entre la UDOA y el ILSE me parece una relación muy virtuosa que va a permitir visualizar o hacer del conocimiento de la sociedad el inmenso trabajo que las universidades están haciendo. Las universidades se han ocupado poco, creo, con excepciones muy claramente identificables, pero en general creo que las universidades se han ocupado poco de decirle a la sociedad qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Entonces, esta barra universitaria que estamos creando con el ILSE va a permitir, le va a permitir a las universidades comunicarse con la sociedad y explicarle por qué está estudiando las plantas, por qué está estudiando los temas de infraestructura, qué está pensando acerca de los problemas de la pobreza y de la desigualdad, qué está pensando acerca de los temas de la energía y tantos otros. Y eso creo que es un asunto muy relevante, porque a la sociedad sí le importa y quiere saber qué es lo que están haciendo las universidades. Entonces, asociarnos con el ILSE para esta tarea nos parece a nosotros una oportunidad de oro y estamos muy gustosos, optimistas y vamos a trabajar muy fuerte y sentimos exactamente lo mismo de parte del ILSE para llevar a cabo este proyecto. ¿Hay algo más que quisiera agregar, doctor, para el público de Horizonte Americano? Bueno, pues muchas gracias, saludar al público, decirles que las universidades hemos adoptado, las universidades latinoamericanas hemos adoptado la decisión de vincular de manera mucho más fuerte de lo que lo hemos hecho ahorita con las necesidades de la sociedad. La pertinencia, la vinculación social de las universidades está entre los objetivos principales que hoy tenemos en las entidades académicas. Y estamos seguros que en ese diálogo que queremos establecer con la sociedad, ambos nos vamos a enriquecer. La sociedad va a aprender el conocimiento que las universidades están generando y las universidades van a aprender también de lo que la sociedad quiere y lo que la sociedad sabe, porque la sociedad sabe muchas cosas. Entonces, un saludo al público y muchas gracias por esta invitación. Bueno, gracias a usted, doctor, por habernos acompañado y por todos los comentarios tan valiosos que nos vino aquí a compartir. Gracias. Continuamos. Por ahora es todo aquí en Horizonte Iberoamericano. Muchas gracias por su atención a esta emisión especial. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos escriban al correo horizonteiberamericano arroba ilse.edu.mx para enviarnos sus opiniones, comentarios y sugerencias. Y esperamos que nos acompañen en el siguiente programa. Se despide usted, Cintia Arviso. Y Emanuel Cacho. Hasta entonces. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!